Amigos del inspector nocturno, muy buenas noches, ya regresamos de este lado de la transmisión, nos encontramos nuevamente aquí en la región 259, Manzana 102, en el fraccionamiento Villa Satoch Paraíso, donde una mujer de origen guatemalteco fue baleada por un sujeto mientras se encontraba al interior de su domicilio. En estos momentos ya está acordonada la zona y los peritos de la fiscalía se encuentran en este lugar haciendo el procesamiento del lugar de los hechos. De igual manera se encuentran policías ministeriales y municipales, estos llegaron como primer respondiente a este lugar. Comentan que esta mujer estaba al interior de su domicilio cuando esta persona llegó y disparó por fuera, hiriendola de gravedad. Desafortunadamente, luego de que los paramédicos la valoraran, ya no contaba con signos vitales. Aquí, como verán, están familiares de esta persona quienes comentan que ellas comentaron que es de origen guatemalteco y desafortunadamente ya no cuenta con signos vitales y se convirtió en la ejecutada número 3 en lo que va del año. Aquí, mientras tanto, pues se siguen haciendo los trabajos correspondientes en torno a esta ejecución que se suscitó aquí en la región 259. 259, Manzana 102, en el fraccionamiento Villas Otocho, Paraíso. Una mujer de origen guatemalteco fue ejecutada por un sujeto que entró a estos pasillos y abrió fuego por fuera de la casa. Así que, pues, desafortunadamente, aquí familiares se encuentran desconsolados, 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 mientras se hacen los trabajos periciales por parte de las autoridades correspondientes. Aquí, como verán, está, pues, comentan que se escucharon las detonaciones y reportaron al número de emergencias 911. Hace aproximadamente una hora fue que sucedió esta desgracia, esta desgracia en la que una persona de origen guatemalteco, del sexo femenino, perdió la vida luego de ser baleada. Aquí estamos Villas Otocho, Paraíso, fraccionamiento Villas Otocho, Paraíso, Supermanzana 259, en la Manzana 102, en estos pasillos donde ya, pues, ya tenía más de un mes, más de meses que no se escuchaba las detonaciones de nueva cuenta. Se escucharon y, en esta ocasión, una mujer fue víctima de este, de esta ejecución. Estamos en el día tres y son tres ejecutados en estos tres días, uno por día. Vamos a ver cómo termina este año. El año pasado terminó con 227 ejecuciones, 227 ejecuciones. Esperemos que esta cifra no llegue nuevamente este año. Aquí, como verán, está, pues, todo completamente acordonado. Ahí se encuentran las autoridades ministeriales y municipales, quienes están haciendo los trabajos correspondientes. Pues, sí hay, sí hay luz, sí hay alumbrado. Desafortunadamente, eso no impide que las balas suenen y que víctimas caigan aquí. Como verán, pues, la gente, los vecinos, los vecinos están, pues, de este lado, quienes son los que, pues, desafortunadamente, pues, se escuchan. Son pasillos, pasillos de estas... ¡Papi! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¿Quieres decir que...? ¡Hola, amigo! Aquí es donde nos encontramos, en la región 259. Donde, pues, los vecinos, los vecinos están, pues, asustados. Los vecinos están, pues, a la expectativa de lo que suceda, de lo que suceda aquí, en su fraccionamiento. Y, pues, se ve cuando... Cuando ellos escuchan, los vecinos escuchan balazos, pues, lo primero que piensan es en resguardarse, hablar al número de emergencias, 911. Y, pues, los paramédicos llegaron, llegaron paramédicos a este lugar, donde valoraron a la mujer de origen guatemalteco. Y, desafortunadamente, vieron que ya no contaba con signos vitales. Entonces, es una pena. Es la tercera persona ejecutada en lo que va del año. El día de ayer en Bonfil, un señor de más de 50 años, igual fue ejecutado ahí aproximadamente, bueno, el día de hoy. Fue el día de hoy, pero en la madrugada. Ahí, por ahí de la 1.30 de la madrugada, cuando, pues, llegaron sujetos armados y le dispararon en repetidas ocasiones en el rostro. Esta persona, pues, no alcanzó, no alcanzó a recibir las atenciones médicas, ya que perdió la vida casi de manera instantánea. Son tres ejecutados. Es el día 3, 3 de enero, y tres ejecuciones en estos tres días. El primero fue a las primeras, primeros minutos del día, del día primero, del día primero de enero, fue cuando, en la región 2.36, una persona de sexo masculino perdió la vida luego de recibir varios impactos. Les recuerdo, en ese día, un menor de cuatro años, de igual manera, recibió una bala perdida y se encuentra hospitalizado en el IMSS de la 510. Pues, está muy grave, está muy grave en ese lugar. Estas son las... Es lo que pasa. A veces son balas perdidas y, pues, a este niño de cuatro años le tocó una, le tocó dos, dos balas perdidas, uno en la espalda que le atravesó una, pues, tuvo una perforación de, pues, ahora sí que, para que ustedes me entiendan, una tripa y le salió por el abdomen y, de igual manera, tuvo fractura de fémur ya que le pegó en la pierna. Dos balazos le dieron. Ahorita nos encontramos aquí en la región 259, Manzana 102, donde una mujer de origen guatemalteco perdió la vida, perdió la vida pues, casi de manera instantánea luego de recibir un balazo al interior de su domicilio. No estaba afuera, la persona disparó hacia adentro del domicilio y perdió la vida esta mujer. Son tres ejecuciones, son tres ejecuciones en estos tres días del año. Un saludo para todos los que están sintonizándonos a través de la página del inspector nocturno. Un saludo para los que están viéndonos desde sus hogares, desde sus trabajos, desde donde nos estén viendo. Saludos a todos y muchísimas gracias por seguir la transmisión de un servidor. Al parecer la señora sí, es una señora de ve... Bueno, una mujer de 24 años, 24 años aproximadamente tenía. Hasta ahorita no se sabe si deja hijos en la orfandad. Simplemente se sabe que perdió la vida. Pues comentan vecinos que sí, al parecer sí deja, sí deja hijos en la orfandad y pues es una pena, es una pena por estos niños que pierdan a su madre de una manera tan violenta y pues a causa de una ejecución. Saludos a Luis Calero, saludos a Mor Romero, saludos a todos, muchísimas gracias por seguir la transmisión. En este momento los peritos de la fiscalía ya van a hacer el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense y realizarle la necropsia correspondiente. Bueno amigos, pues por mi parte esta es la información que les tengo de lo más importante. Ustedes ya están enterados aquí a través de la página del inspector nocturno y de informativo turquesa. Hace unos momentos transmitimos del otro lado de este pasillo. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos los que siguieron la transmisión de un servidor. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!